Va a ser una noche súper especial, es una noche que yo me disfruto muchísimo Como latina, que me encanta la música, pues me gozo esa noche porque están los artistas más Más prestigiosos, más pedidos, los que están sonando en la radio Y pues es una noche bien, bien especial Además, Billboard viene con algo distinto este año Que es Billboard Duet Que son artistas reconocidos, van a estar sobre el escenario haciendo un dueto Pero un dueto que está hecho especial para esa noche No duetos que ya hayan salido en la radio, sino hechos para Billboard Entonces va a estar muy chévere, va a ser una noche muy linda, muy latina Novedades musicales Novedades musicales, bueno, eso es una novedad porque no lo habíamos visto antes Van a estar de pronto artistas de distintos géneros cantando juntos en el escenario Haciendo estos duetos especiales para Billboard Mira, definitivamente Billboard nos sorprende todos los años y todos los años se supera Y porque cada vez el show es mejor y mejor y mejor y pasa siempre Y pues este año va a ser así también Van a estar artistas, los artistas que están pegados en este momento Y yo creo que de ahí también la novedad Porque todos los años cambia la gente porque cambian la moda Y hay otros artistas que están apoyando Y pues van a estar todos esa noche tan especial El 28 de abril a las 8 de la noche No se lo pueden perder porque va a estar buenísimo Además, en más de 350 países en simultáneo se van a estar viendo los premios Bueno, es mi dosis de adrenalina del año La verdad me gozo muchísimo esa noche Oye, cuéntanos cómo es la química con Pedro Javier Es super bien, es simpaticísimo además Lo admiro muchísimo en todo lo que hace Me encanta cómo hace cada cosa como cantante, como actor, como presentador No había tenido la oportunidad de verlo Y la verdad hicimos buena química Algo hicimos bien que no se están repitiendo Hicimos buena química y nos gozamos mucho el escenario Como que no nos tomamos tan, no es tan rígido todo Sino que como que fluimos más y nos morimos de risa Y presentamos, pero gozándonos el momento Que es lo importante Es lo que te iba a preguntar ¿Ya prepararon algo? ¿Ya se han reunido para platicar? No, como dos semanas antes de los premios ya nos empezamos a reunir Hay un libreto, digamos, un guión para guiarnos Pero lo más importante es gozarse el momento Según lo que esté pasando en el escenario en ese momento Porque de nada sirve que tengas un guión y pasa algo en el escenario Y tú estés hablando de otra cosa Entonces hay que estar muy ahí viendo lo que pasa Y gozándote lo que está pasando en el escenario Bailando la música, gozando con cada artista Y yo creo que eso es lo especial de Premios Billboard No es necesario ser comediante para producir los premios No, yo creo que lo más importante es Mira, es la conexión entre Digamos, Pedro y yo somos la conexión entre Lo que está pasando en el escenario Y las casas, los hogares de todas las personas que nos están viendo Entonces yo creo que es simplemente eso Conectarlos y vivir ese momento Y echarles el cuento a la gente Y gozártelo, ¿no? Y como latinos gozarnos Además creo que a todos los latinos nos fascina la música Y vamos a estar ahí apoyando el talento de estos artistas Que están pues esa noche con nosotros Oye, bueno, cuéntanos de ti ¿Ya tienes listos los vestuarios? ¿Cuántos vestidos? Ay, ya, no, todavía Pero quiero tener como varias, varias opciones para poder escoger Para no andar corriendo Y pues tengo un equipo que me está ayudando con eso No hemos escogido todavía Pero estamos en eso, como viendo muchas cosas ¿Cuántos vestidos quieres? Mira, si fuera por mí me cambiara como ocho veces Porque me encanta todo el rollo del red carpet Del glamour y todo esto de los vestidos Pero Tony Mogena, nuestro maravilloso productor Bello, que adoro Creo que no me va a dejar vestir como cuatro Como cuatro o cinco El año pasado fueron creo que cuatro ¿Te has asesorado con fashionistas? Sí, sí, claro No, 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 yo tengo un equipo Claudia Zuleta es mi stylist Y pues me guía mucho Tengo un equipo Tenemos un equipo con ella Que estamos Pues no, ellos me guían Imagínate, yo solita no Yo solita he aprendido Claro que sí Pero Pero los tengo a ellas para eso también Que junto conmigo Pues escogemos Hablo Hablo